Muy bien, Yasuo ¡Ahhh! ¡Uh! 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 ¡Qué salvada! ¡Al borde de la muerte! ¿Cómo va? ¡Uy! ¿Cómo sube? ¡Aha! ¡Aha! ¡Uy! Casi... No clasifica a nadie esto... Es que son todos unas ratas... Son todos unas ratillas, eh... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero ahora es el momento! Justo ahí con el drop hemos pasado... ¡Eh! ¡El internet! Es que últimamente el internet me está metiendo unos lagazos y se nota hasta aquí en el stand... ¡Mira, mira! Así conduzco yo... ¡Piii! 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 No lo sé... ¡Bravo! ¡Pairo! 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 ¡App postal! ¡B Kaño! ¡Hq! ¡P dancing! hay monas a todos guapísimos aquí tu feito de confianza un día más en bloc das infinito junto a mis queridos seguidores quien llegará a sobrevivir más tiempo en este increíble mapa ya te lo digo yo yo no voy a hacer como no clasifique ya que se clasifican ocho personas por favor Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío me cagó en todo lo cagable es una caca de Dios que la hizo el señor al cagarse en todo me la como yo me la como yo me la como yo mejor me la como yo me la como yo es que son bobos son bobos mira 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 es que no vamos a pasar en toda la partida nos vamos a quedar aquí como bobos como imbéciles somos extremadamente troglotitas molestando porque no hay nadie que se mueva para atrás ve esto es la humanidad físicas 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 sólo queda otro chico aparte de mí queda ese chico el hoco vale esto por aquí esto por acá bobos he ganado no me lo puedo creer a milésimas de haber perdido un poquito vale pues los que estaban ahí en agadio si todos quieren venir aquí a ojo ojo esto es épico no o 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 Es como un Out of Contest sin sentido. ¡Eh! En serio, ¿es chocar con el palo, darle un rosecillo y me manda la caca? No tiene sentido. Voy a hacer caca, ¿eh? Bueno, prefiero ir seguro. Aunque a lo mejor tanta seguridad, a lo mejor me sale cara en las físicas. ¡Uf! Me pongo una desviación. ¡Eh! ¡Me he quedado otra vez a uno! Mira, hay mucha gente que se pone por delante y yo, en realidad... Mira, por... Mira, yo. Ese soy yo. La definición. En general. Qué cabrón es los que pegan. ¡Eh! No me digas que el último no es. No, 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 no. Ya me voy triste. Me voy muy triste. Hay que poner... Este clip. Los tiraría a todos, ¿eh? Les metería una hostia. Full agresivo, ¿eh? Pero... Y me la da a mí. Mierda, pero... Pero eso es Judi Graham. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se puede! ¡No! Me cagó en todo lo cagables. ¡Es una caca de Dios que la hizo el señor al cagarse en todo! ¡Aaah!